Bueno, que hemos tenido a nuestro querido príncipe en Marbella y no tuvo ocasión de entrevistarlo hoy en San Pedro con esta campaña tan fabulosa que hacen ellos y que ahora en Madrid, en Fitur, en el stand de Marbella, junto con Pepe Romero, queríamos también que nos hiciera un balance de cómo está habiendo la feria del turismo y también de la campaña humanitaria, por supuesto. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Era hora de que se entrevistase? Muchísimas gracias. La verdad, bastante bien. Muchísimas gracias por el Ayuntamiento de San Pedro de Alcántara, Rafael Piña, Carmen de Despertancia y Violencia, nos ha ayudado muchísimo. Debería dar gracias a muchísima gente que ha hecho posible, la verdad, para hombres y niños maltratados, la verdad que hay mucha labor por hacer en este país y que se siga así. A Elena Visserman, a Belinón, a Enrique Vila Torres, a Delirio Gourmet, a tanta gente que hay que dar las gracias. La verdad, es imposible en francármelo, por supuesto, y a vosotros. Es una tarea del día a día. Ahora estamos aquí en Madrid. ¿Cómo has visto esta feria internacional de turismo? Tú estás más acostumbrado a viajar, a ver propuestas, a fomentar el turismo. ¿Cómo has visto? La verdad es que sí. Acabo de hablar con el estimado Miguel Luna y me ha dicho que estás poniendo muchísimo el turismo de Marbella. Ahora en abril se va a ir a Moscú por primera vez en la historia. La verdad, toda relación... Bueno, yo he nacido en España, pero relaciones internacionales entre España y Rusia, todo lo que se pueda apoyar, la verdad. La feria de futuro increíble. Todo lo que se está haciendo Marbella, en este caso, exportando todos los productos, toda la buena imagen. Y, por decirlo informalmente, el buen rollo que se está llevando a cabo, la verdad, una labor increíble. Bueno, tenemos al señor Pepe Romero. Nos he citado a tiempo de degustar sus arroces, su lubina. ¿Qué te ha parecido la gastronomía? Mañana, mañana. Mañana es que hoy no ha llegado, ahora. Es que no puede. Entonces mañana, ya le he dicho que mañana lo espero aquí al mediodía. Y está obligada, ¿eh? Y más una persona como esta, importante, para el estante se lo merece. De verdad que sí. Un tío capaz puede estar fuerte por Marbella y que vale la pena, vaya. Ya me contarás, ¿qué te ha parecido la gastronomía del señor Romero? Muchísimas gracias, mañana. Vamos mucho de Marbella, de San Pedro, a este nuevo reino que la calúa. La verdad es que sí, mañana estaremos al tanto y os diré, pero seguro, viniendo de buenas manos, saldrá lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes. Bueno, han sido dos días intensos. En FITU 2017, en esta Feria Internacional del Turismo, la industria del turismo, que hacía 37 años fomentando lo que es para todo lo que es los países y las regiones, más de 160 países con sus regiones y que nos ha encantado esta puesta en escena. Hemos saludado a muchos empresarios de Marbella, de la costa y de otras muchas ciudades. Hemos hecho muy buenos contactos y esperamos visitar también cuando podamos algunas de ellas. Hemos conocido cosas increíbles y, bueno, pues ya sabemos que hay muchas opciones, tanto en barco, en avión o cada uno lo que le guste, el tipo de turismo que le guste a cada uno hacer. Así que está la propuesta gastronómica también que lo ha ofrecido el señor Pepe Romero todo este tiempo. Y, bueno, espero que haya gustado todo este reportaje. Nos despedimos de FITU, de Madrid, hasta el año que viene, si Dios quiere, y espero que haya sido de vuestro gusto. Todo lo que hemos retransmitido, tanto para la radio como para el canal de Bus Marbella Televisión M95 y Sintonía San Pedro. Un beso muy grande y hasta pronto.